Lo analizamos con Guillermo Rocafort, abogado y profesor universitario. Señor Rocafort, muy buenas noches. Un placer saludarle. Muy buenas noches. ¿Es el principal motivo por el que Sánchez decide renunciar a la cosoveranía de Gibraltar que Nadia Calviño sea presidenta de la Unión Europea? ¿O es que hay alguna otra causa más? Bueno, vamos a ver. Realmente los motivos los vamos a desconocer porque si algo se caracteriza este gobierno en la gestión del asunto del problema de Gibraltar es por su falta de transparencia. Nos hemos enterado que ha habido un memorándum de entendimiento sobre el particular una vez que ya se ha firmado. Yo creo que este es un tema que se tendría que haber hablado en el Parlamento, en la Corte, donde reside la sociedad nacional, para que los españoles nos hubiéramos enterado con carácter previo de la vergüenza que ha firmado este gobierno. Sánchez contaba con una poderosa arma para presionar y conseguir que el control del tráfico aéreo sobre Gibraltar hubiese abierto una vía de reclamación de la cosoveranía del Peñón. ¿Ha vuelto el gobierno socialista a supeditar los intereses de España por los de su gobierno? Bueno, pues yo creo que aquí estamos viendo otra vez lo que es este gobierno, que es un completo desastre a todos los niveles. Es un gobierno que ha sido ocupado por independentistas y filoterroristas y en esta cuestión como en otra lo que va es a darle una apuñalada a España por la espalda. Hay que reconocer que hay resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a descolonizar esos territorios bajo el principio de la integridad territorial. Lo que pasa es que, graciamente, en España desde que se ha vuelto a la verja no ha habido una política de Estado, sino no una constante cesión de soberanía, de soberanía que al final está perjudicando al campo de Gibraltar y a toda la nación en su conjunto. Por lo tanto, este gobierno, como en otras materias, siempre va a salir en la peor opción para el pueblo español y para la propia España. Esta novedad de cesión de la soberanía recuerda los tiempos en los que España decidió poner una verja en la frontera con Gibraltar. ¿Ha sido la mejor maniobra política que ha adoptado nuestro país para tratar de recuperar este territorio? Ojalá llegara el momento de la dignidad de la verja. Realmente España lo tenía muy fácil para haber recuperado la totalidad o una parte de la soberanía. Era una situación ideal. En ese sentido, España tenía que haber presionado en las instituciones porque realmente eso es una colonia, es una infamia. Es decir, como bien dice José María Carrascal, España no podrá ser una nación de primer orden mientras tenga soportado una colonia o una nación europea en su propio territorio. Desgraciadamente, no se ha optado por esa política de firmeza que venía la situación ideal precisamente para recuperar ese territorio usurpado desde el Tratado de Utrecht. Por lo tanto, hemos perdido una ocasión única y ahora nos remiten a comisiones de colaboración sobre temas fiscales, tabaco en fling, bla, 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 bla. Lo que significa es promesas, promesas o parole, 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 palabras que luego se van a quedar en nada. Realmente en Gibraltar está mucho de los focos de la corrupción política que hay en España. Todas esas comisiones y todo ese dinero que hay en Gibraltar mucho viene de la corrupción de los políticos. Y ahí el Partido Socialista, los nacionalistas, tienen escondido mucho dinero que han, de alguna forma, rapiñado las cuentas públicas. Al fin y al cabo, lo que se trata es proteger ese parejo fiscal. Porque Gibraltar va a seguir siendo un parejo fiscal donde los partidos políticos, los políticos y la casta que hoy en día desgobierna nuestra nación va a seguir teniendo escondidos sus patrimonios. Por lo tanto, a nadie le interesaba del establishment en español solucionar ese problema. Por lo tanto, ojalá fuera la época de cerrar la verja, pero nos vamos a encontrar que es un acto más de sumisión y basaje a la Unión Europea y a los británicos. Guillermo Rocafort, gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias.